¿Qué tal? Buenos días amigos, soy German Fuchs, ustedes me conocen mejor como el doctor motor de autos y más. Hoy estamos aquí en la prueba de manejo, en las pistas de prueba de Pegaso, probando todos los spoilers y mefaldones de Airs Design. Les digo que son una maravilla, créanme que funcionan, la velocidad al final de la recta es mucho mayor, yo se los recomiendo.